Señores y señores, estamos con Mariano Galani, el campeón del torneo de Cincinnati en la cuarta categoría. Acá el superar en la final a Carlos Sudor, 6-1-6-4. Bueno, Mariano, primero que nada, felicitaciones. Contanos cómo fue el partido. Empecé bien, empecé bien el primer set. Él estaba con algunos errores, en el segundo se acomodó. Fue muy peleado el segundo set. Pensé que me lo podía dar vuelta y me lo podía ayudar a complicar. Al final metí un par de puntos justitos y lo pude cerrar. Bueno, ¿a poco va mejorando la eficacia en finales? Están llegando a muchas finales, algunos triunfos, unas cuantas derrotas, pero siempre la constancia de llegar a rondas decisivas. Sí, estoy parejo en finales. Bien, ¿a quién más dedicado este trofeo? Primero que nada, como siempre, a mi papá. Espero que me esté viendo arriba. A mi mamá y a mi novia, a Navella, que está ahí atrás. ¿Qué más? Bueno, gracias. Muy bien, María, felicidades, disfrutarlo y que sigan los éxitos. Gracias.